¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te estuviste preparando para no cansarte tanto? Después de la escuela siempre corro unos 4 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te estuviste preparando? Y entramos en calor acá, llegamos temprano, entramos en calor y allá nos quedamos a esperar a que largamos y nos fue todo bien. ¿Cuál fue la parte más difícil? Fue más difícil cuando estábamos con un kilómetro. ¿Y cómo te estuviste preparando? Fue en el fútbol, corriendo por las plazas. ¿Y a quién le dedicás esta carrera? A mi papá y a mi mamá. Saliste en primer lugar. Fue un amigo, gracias y sí, gané como vos decís, gané la carrera, pero no fue fácil tampoco. ¿Terminaste re cansado? Sí, estoy cansado por la distancia, porque no es fácil tampoco correr 10 kilómetros con este clima, pero estoy contento porque al final gané. Me dedico a esto, vengo preparándome durante todo el año. Hoy estuve, vengo de Villa Carlos Paz y estuve para poder venir a participar, así que me acerqué para sumarme a esta fiesta. ¿Y para vos qué significa haber dado toda la vuelta? Bueno, una satisfacción grande, ¿no? De llegar, de llegar bien y encima en el primer lugar. ¿Llegaste muy cansado, campeón? Sí, no es más. Tenía que ir a la de 4 y le agarré mi fila de 10. No es más. ¿Qué pasó con los caligares? No los vi correr. No, no, no corremos, no corremos nada. Mirá, no le vamos a mentir a los chicos acá, porque la verdad que caligares... Ayer tocamos a la noche, terminamos de tocar como eso de las 6 más o menos de la mañana, nos fuimos a casa a dormir y hoy vinimos para tocar, digamos, con todas las pilas. ¿Y si hubieran corrido, hubieran estado en estado? No, menos estado que Panamá hubiéramos tenido nosotros, menos aire que un tupper. ¿Y ahora, están en estado? Sí, sí, para tocar, para hacer música, sí, me parece que es lo único que sabemos hacer. ¿Qué pasa que no corriste? Y recién llego, ¿sabes? Son las 4 y media de la tarde y me levanté a las 4, porque estoy muy joven anoche festejando también esta parte de los 6 años de los caligares, así que... Como soy un trabajador de la noche, recién me levanto, así que no pude venir a correr, pero... Yo sé que hubo varios que vinieron, así que... Bien, gracias a ellos que vinieron. ¿Cómo anda el loco de tu arma, no? ¿Bien? Bien, ahí ando en mi casa. Bueno, decirle que tengo la bicicletita y todo para prestarle, yo sé que le gusta andar en mi bicicleta. Bueno. Un abrazo. Te quiero felicitar, te quiero felicitar, porque todo el mundo siempre me comenta de vos, de tu programa, así que para adelante, por mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a ustedes también, por el éxito que están teniendo con los caligares. Bueno, gracias, más vale, eso es una acumulación de muchos años trabajando, eso es lo bueno, hay que trabajar, crear y nunca darse por vencido, así que vamos para adelante, amigos. Bueno. Un abrazo. Gracias. Bye. ¡Aroja y salve! ¡Vamos, nos vemos! ¡Qué rica de calor! ¡Y eso! ¡Y eso! Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y creo en el cielo al tiempo conmigo Te juro que ya me rendí porque aunque lo busquen, lo busquen No puedo creer que de vos no exista algo que no me guste El sábado que te besé hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ven donde quiero otra opción, no pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver conmigo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y creo en el cielo al tiempo conmigo Vos sos esa misma razón por la que volví a sonreír Por la que volví a sonreír Me dejó de dormir Naim Luna tiene apenas 9 años Y desde muy chiquito sintió pasión por las motos ¡Vamos campeón! Naim es un jovencito de apenas 9 años Que desde chiquito supo superar todas las pruebas que la vida le puso Cuando tenía casi un año de vida Los médicos descubrieron que tenía una leve hipotonía muscular Por lo que tuvo que trabajar con una psicomotricista hasta que logró caminar Superada esta prueba fue por más A los 4 años en una semana aprendió a andar en bici Y a la semana siguiente aprendió a andar en moto Descubriendo ahí su gran pasión por las dos ruedas Manuel, contame cómo fueron los comienzos de Naim Bueno, Naim empezó a los 4 añitos en su bicicleta A la semana empezó en una motita, una bebé de 38 centímetros Con la ayuda nuestra, de mi hijo también Y al tiempo le compramos una moto más grande Que esa también se rompió La vendimos Y ella empezó a agarrar la mano a esta que le compre Que es más cilindra más grande Entonces después con el tiempo empezamos a llevar las competencias A los 6 años participó de su primera competencia en Santa María de Punilla Ese mismo año, 2011 Corrió algunas carreras más Y salió subcampeón provincial de moto enduro En la categoría menores A En el año 2012 Y de la mano de su profesor Mauro Campesi Termina en Cosquín siendo campeón nacional de Taekwondo Y ese mismo año obtiene el título nuevamente de subcampeón provincial de moto enduro En la categoría menores A ¿Qué es lo que más te gusta de andar en una moto? Que tenés muchas cosas para hacer en la moto, andar Te gusta celebrar, saltar Muchas cosas ¿Qué es lo que más te gusta de andar en una moto? Vos podés andar tranqui, sin que nada te pase Y estar tranquilo cuando vos manejando disin Y si vos no sabes cómo es Primero da una vuelta de reconocimiento lento Después le agarras confianza al circuito Y empieza a darle fuerte a la moto Ya que me estás dando clases a mí y a todos los chicos que están viendo el programa ¿Qué consejo le darías a los chicos que quieren andar en moto como vos? Lo más que todo es la seguridad Siempre hay que ponerse casco, pechera, guantes, rodilleras y botas ¿No te da miedo que Naim corre en una moto? Sí, un poco sí, pero bueno, es su deporte Es lo que él quiere Pero bueno, antes de salir siempre hacemos una oración Le pedimos al Señor que lo cuide, que lo proteja Y que si lo puede hacer triunfar también Y cuando él vuelve, volvemos a orar dándole gracias Porque para mí es importante el resguardo que tiene el Señor con él Y también como mamá Yo disfruto lo que él hace Y si para futuro él sale campeón Él siempre dice que quiere ser campeón mundial Pero bueno, por ahora económicamente no estamos bien Así que bueno, a futuro a lo mejor Si Dios quiere, será lo que Él quiere ¿Cuál fue tu carrera más importante? La de Carlos Paz ¿Por qué? Porque largue segundo Me pisaron en moto Y al final terminé primero y subcampeón Bueno Naim, te felicito por todos los logros que tenés Y que sé que vas a seguir teniendo Porque con un manejo tan bueno en la moto Vas a seguir teniendo Y te felicito Gracias Santi Y gracias por venir a entrevistarme Bueno, muchas gracias y choque los cinco Debido a los escasos recursos económicos Naim este año solo corrió una carrera en su ciudad natal En Villa Allende Obteniendo el puesto número 4 Ahora está realizando natación para mantenerse activo Aunque su gran pasión es la moto Naim tiene un sueño Seguir corriendo y así seguir superando todas las pruebas Pero no puede solo Necesita del apoyo económico de empresas o firmas Que quieran representarlo o ayudarlo Ya que es un deporte muy caro Ojalá entre todos podamos hacerle ese sueño realidad Hacemos un nuevo corte Y acórdate de ir preparando tu bicicleta Enrique Para salir a pasear un rato con tus amigos ¡Ya volvemos! Enrique, la bicicleta que me gusta más AJ Producciones Animación 3D Edición en Real Time Productora con equipamiento Full HD AJ Producciones Más estudio Más tecnología Más espacio Más ideas Tu evento perfecto AJ Producciones Santi se viste en Alpiste Tiendas exclusivas en Córdoba Shopping Paseo Libertad Y Nuevo Centro Shopping Poné me gusta en Alpiste chicos Y entérate de las promociones y descuentos Que tienen para esta semana En esta primavera Los mejores precios Los encontrás en Ferniplast Vení y sorprendete Todos los miércoles Fotolag tiene una promoción 2x1 Si revelas 35 fotos Te llevas 70 Box Scar Polarizados, alarmas Y ahora también Equipamiento para 4x4 Encontralo en Hiperlibertad de Rodríguez del Busto 477-2719 Marcos Mix Es Windy en la provincia de Córdoba Subite al éxito de ser distribuidor en tu ciudad Contarás con todo el apoyo comercial Comunicate al 0351-155-314-037 Con Marcos Mix Windy está cerca tuyo